El día de hoy se han liberado fotografías de la publicidad de la parte 3 de la temporada final de Shingeki no Kyojin, lo que será esta primera parte de la conclusión. Se ha asegurado que este será el último año que tendremos a Attack on Titan en celebración del décimo aniversario del anime. Estas nuevas imágenes nos revelan hasta dónde llegará esta parte 1, dejando en claro que sería aproximadamente hasta el capítulo 134 del manga. En este video vamos a analizar los frames originales primero y después iremos mencionando a qué momento del manga corresponde cada imagen, ya que son fotografías o screencaps capturadas de pantalla de los episodios ya terminados. Así que yo avisaré cuando haya spoiler y vamos allá. Las primeras imágenes corresponden al futuro episodio centrado en Shingeki no Kyojin de Sienkam, en el cual veremos la producción. Estas imágenes nos enseñan el primer episodio que corresponde al manga 131, titulado El Retumbar de la Tierra, y es Eren disculpándose por lo que va a ocurrir en Marley. Con respecto a esto, en la publicidad tenemos un vistazo a Ramsey y Halil, ambos hermanos que son refugiados de uno de los países invadidos por Marley. El lamento de Eren es un momento muy importante en el que reconoce cómo el mundo es distinto a lo que imaginó en el libro de Armin. De ahí pasamos a las escenas originales, como es esta persona quitándose la vida mientras los colosales se acercan, lo cual nos podría dejar ver cómo Mappa le daría un enfoque más cinematográfico agregando escenas y momentos extra o transiciones. De la misma forma, lo que llamó la atención en el tráiler fue la estatua de Elos de Marley, el supuesto héroe que terminó con la gran guerra de los titanes, cuyo resultado dio la creación de las murallas hechas de colosales que ahora aplazan al mundo. Como muchos de ustedes saben, se ha dicho que será una transmisión especial de una obra, casi una película, por lo que estas escenas extra y la destrucción del mundo a manos de los colosales podría corresponder a este primer episodio, o lo que sería el primer episodio pero de manera extendida. Por lo que estas escenas pueden ir al inicio o al final. De ahí pasamos a lo que sería el capítulo 132 y el siguiente cronológicamente en el manga, y es cuando Levi hace el Shinzo Bo Sasageyo, entrega tu corazón. Esto nos recuerda a Erwin Smith, lo cual es muy importante, ya que su promesa de matar a Sieg Jaeger es lo que aún mantiene con vida a la Ackerman. Este momento es desgarrador e importante. Este capítulo se titula Las Alas de la Libertad. De Levi no solo tenemos las imágenes que se presentaron de estos screencaps, sino que también salió una nueva publicidad que recicla un poco el key visual de esta parte 3, lo cual es una referencia al volumen 33 del manga. Entre los lectores del manga, Levi es el segundo personaje más popular únicamente superado por Erwin Smith, aunque esto en Japón. Estoy seguro que en Latinoamérica es mucho más querido que el comandante. Y hasta acá llegamos sin spoilers, te espero el 3 de marzo para continuar nuestra plática, y ahora toca hablar un poco acerca de cuánto van a adaptar y hasta dónde llegará todo esto, ya conociendo el manga y viendo esas imágenes. Esta primera parte aparentemente estaría adaptando en su totalidad el volumen 33, es decir, desde el capítulo 131 hasta finalmente el capítulo 134, en el abismo de la desesperación, que es cuando vemos cómo el mundo es aplastado, diversos lugares del mundo yendo desde Japón, pasando por Inglaterra, aquí tenemos al Big Ben, tenemos muchísimas locaciones y cómo los colosales arrasan con todo, por lo que yo creo que estaríamos tomando 4 capítulos de manga para esta primera hora que sería el especial que está preparando Estudio Mapa. De esta forma, la segunda parte estaría conformada por el volumen 34 y final, que tiene 5 capítulos en vez de 4, ya que es el último volumen, por lo que yo creo que estaría dividido de esta manera, así como está en el manga. Parte 1, volumen 33 del capítulo 131, el retumbar hasta el abismo de la desesperación. Yo creo que Mapa le dará un enfoque artístico a viñetas que son bastante fuertes, que nos presentan cómo la humanidad perece justo al borde de la desesperación, como se titula. Otro elemento muy importante de este capítulo es el nacimiento del hijo de historia, de que hay una imagen muy importante de un bebé que es levantado entre las masas que no quieren morir. Esta es una imagen que ya se había visto en el ending hecho por Hajime Isayama para la segunda temporada, que es cuando se hablaba del lago y la gran ciudad de Marley. Es lo que aprendía Zeke cuando niño en la casa de sus abuelos, es decir, los padres de Grisha. Así que el enfoque creativo sería precisamente ese, el retumbar de la tierra y cómo la humanidad está al borde de la desesperación. Luego, finalmente tendríamos lo que sería el enfrentamiento de los nueve poderes titanes y la conclusión final. Yo creo que es un reto técnico bastante importante y además es un material muy especial. El hecho que lo dividan de esta manera nos dice que se está dando el cuidado. La verdad es que aún tengo ciertas dudas con respecto al especial, con respecto a que censuren algunas cosas, pero al contrario, parece que Mapa va a agregar escenas como se puede ver en estas imágenes, que hay momentos que no están en el manga, como la estatua de Elos o la persona quitándose la vida. Por lo que yo tendría las expectativas altas. Ahora sabemos que son cuatro capítulos de manga, es todo el volumen 33 y el siguiente será el volumen 34, así que ya tenemos una mejor idea de cuál va a ser el ritmo, lo cual me tranquiliza muchísimo. Así que lectores del manga, hasta acá llegamos con todo esto. Quiero mandar un saludo muy especial a todos los miembros del canal y los invito a formar parte. Y también recordarles que esta semana sale el programa de SIEM CAM, donde posiblemente tengamos más imágenes y más información, ¿vale? Así que pendientes del canal y suscríbanse y activen las notificaciones.